En la provincia de Valencia La hija tenía un novio llamado Pedro Carreño A quien María adoraba por ser un chico muy bueno Y a los padres de María ese Pedro no hacía gracia Le concertaron la boda con un sobrino de casa Y el 25 de abril le señalaron la boda Y a la mañana siguiente reunieron la gente toda La novia se confesó, luego se vistió de gala Y al ver a su primo allí cayó al suelo desmayada Voy a bajar al jardín, dijo allí a toda la gente Dejándose caer a un pozo, prefiriendo allí la muerte Y al ver que tanto tardaba, todos al jardín bajaron Viendo a la muerta en el pozo, quedaron horrorizados Pero al sacarla del pozo y recostarla en las andas Del bolso se le ha caído esta tristísima carta Pedro te juro, te juro, Pedro te juro ante Dios Que a ti solo te he querido con todo mi corazón La boda se volvió en tierra, toda la gente lloraba Y a los padres de María toda la culpa le echaban Padres, los que tengáis hijos, dar un consejo es prudente Pa' casarse sin amor es preferible la muerte Pa' casarse sin amor es preferible la muerte